Los seres humanos somos el resultado de lo que hicieron con nosotros nuestros padres y nuestro entorno familiar. De eso no hay duda. Entonces a mí, mis papás me enseñaron a soñar, a soñar en grande, me enseñaron a no tener miedo. Mi relación de madre con mis hijos fue de mucha responsabilidad, de mucha entrega bajo la enseñanza de valores y principios. De ahí que mi hija Ángela marcó un legado político muy grande. Y bajo esos principios, los padres, las madres, tenemos esa autoridad de enseñar, de formar y de continuar con estos legados en las familias. Personas capaces de servir, capaces de entregarlo todo, capaces de amar, capaces de ponerse en los zapatos del otro. Por eso es importante este legado de familia que trasciende. Somos formadores de personas de bien. Gracias. 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 Gracias.